Bien, lo que yo entiendo es que se trata de un tema controversial que se ha generado ahí porque he estado escuchando opiniones acerca de cosas que contiene un reglamento para evaluación de los jueces, del desempeño de los jueces y cosas que supuestamente el reglamento no contiene. De todas maneras, yo quiero adelantar que soy radicalmente opuesto a lo que pueda representar una ofensa a una mujer dominicana, o a una mujer en el mundo, pero sobre todo a una mujer dominicana. Yo creo que hay que procurar evitar por todos los medios, no afectar la dignidad de las personas, pero especialmente del caso de la mujer dominicana. Entonces, aquí está envuelto una situación muy grande en este tipo de diferencias, porque por un lado el magistrado procurador general de la República se le reputa como el juez de la querella y como miembro del Consejo de la Magistratura, él ha alegado que ha actuado dentro de lo que el reglamento le faculta a preguntar o le faculta a inquirir, pero por otro lado tenemos la magistrada, la honorable magistrada también, Miriam Germán Brito, que es una persona de una larga carrera en la magistratura. Fue incluso juez de primera instancia, juez de la Corte de Apelación, presidenta de la Juez de Corte de Apelación, es miembro de la Suprema Corte de Justicia, pero es presidenta de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. E incluso era una persona que había estado colocada como juez suplente para el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, estamos hablando de que lo mejor es que ese tipo de situaciones desagradables, bueno, sean dirimidas en un ambiente, digamos, de armonía, de concordia, que se hagan las aclaraciones del lugar. Yo no puedo decir que A es culpable o que B es culpable porque no tengo los suficientes elementos de juicio para establecer culpabilidad en ninguna de las partes. O sea, yo no carezco del conocimiento. Tendría que leerme el reglamento y entonces leer el reglamento y saber interpretarlo incluso para yo poder opinar en un sentido o en el otro. Lo que estoy hablando es de la dignidad de la mujer y de la dignidad, ¿verdad?, incluso de las personas en sentido general. ¡Gracias!